Hola chicos, bienvenidos a Kamanitos Review, en esta ocasión vamos a realizarle un unboxing a este set del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Trading Car Game, el cual lleva por nombre Structure Deck Dark World, que les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque. Como podemos apreciar, en la parte frontal tenemos un arte bastante llamativo, The Rainbox o The King of the Dark World, vemos que luce bastante bien. En la parte superior nos menciona que sería parte de Konami, que sería una edición en inglés y primera edición, también se recomienda para mayores de 6 años. Un poco más abajo nos dice que sería parte de Yu-Gi-Oh! Trading Car Game y nuestro set sería el Structure Deck Dark World. Tenemos información adicional en la parte inferior, podemos ver en un lateral que tenemos prácticamente la misma información que vimos al principio y la continuación del arte frontal. En la parte trasera podemos ver que tenemos el Decklist, también tenemos un poco de información sobre nuestro mazo, podemos ver también el arte del Playmat. En este caso nos dice que incluye 37 cartas comunes, 5 ultra raras y 3 super raras, además de incluirnos también un doble Playmat. De un lado tendremos el Playmat y del lado contrario podemos ver un poco más de información sobre el juego. Se recomienda para mayores de 6 años y tenemos también información para descargar la aplicación de Yu-Gi-Oh! Neuron. Por un lateral podemos ver el resto de información que vimos al principio y también la continuación del arte frontal. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque, que les parece si pasamos con el interior del mismo. Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraríamos como siempre con este plástico transparente, el cual va a proteger a nuestro mazo. Podemos ver que si lo retiramos tendríamos el mazo totalmente sellado para poder asegurar que es nuevo, aquí podemos ver. También tendríamos nuestro Playmat, el cual tiene una ilustración bastante llamativa. Podemos notar que viene con diferentes monstruos Dark World, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Vemos seccionado todas las partes del campo, podemos ver que dice Structure Deck, Dark World. En la parte trasera tendríamos un poco más de información sobre nuestro mazo. Podemos ver el detalle del Playmat, también tenemos el Decklist. Tenemos un poco de estrategia sobre nuestro mazo. En este caso también tendríamos un poco de soporte que encontraríamos en los siguientes Busters. Luce bastante bien, viene muy completa la información. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con la apertura de nuestro mazo? Bueno chicos, una vez que retiramos el plástico protector de nuestro mazo, nuestra primer carta sería Rainbux Overking of the Dark World, que sería la carta insignia del mazo. También podemos apreciar a Dark World Puppetri. Tenemos también a Dark World Archives. Tenemos nuestra fusión Grappa Dragon Overlord of Dark World. También tenemos a Dark World Accession. Tenemos a Genta Getaman of Dark World, Dark World Punishment, Pearl Hermit of Dark World. Y después tenemos nuestras cartas comunes. La primera sería Rainbux Overlord of Dark World. También tenemos a Lucent Netherlord of Lad of Dark World. Latinum Exarch of Dark World. También tenemos a Goldwood Lord of Dark World. Sheeva Warlord of Dark World. Brown Mad King of Dark World. Beiji Vanguard of Dark World. Brown Hotsman of Dark World. Scar Scout of Dark World. Kenki Gorilla of Dark World. Rain Tactician of Dark World. Cerulli Guru of Dark World. Después tenemos Azure Knight of Dark World. Rangit Gati Keeper of Dark World. Danger Bigfoot. También tenemos a Danger Thunderbird. Danger Moodman. Danger Tsushinoko. Ligit Lady of Laymen. Fable Raven. Absolute King Backjack. Tenemos nuestras cartas mágicas. Dark World Killings. Charge into a Dark World. Gateway to Dark World. Dark World Lightning. Dragit Run into the Grave. Guard Destruction. The Force of Darkness. Dark World Branch Washing. Dark Smoke. Man Crush. Deck Devastation Virus. Paleozoic Dinomishus. Skill Train. Después tenemos a Grappa Dragonlord of Dark World. Tenemos a Snow Knight of Dark World. The Gate of Dark World. Y después tendríamos las promocionales que en este caso serían para Yu-Gi-Oh! Master Duel. También tenemos para Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y tenemos también un poco de información de Yu-Gi-Oh! Tactical Masters. Eso sería prácticamente todo amigos lo que nos incluye nuestro mazo. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre este set de juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. El cual lleva por nombre Structure Deck Dark World. Comenzando con nuestro mazo podemos apreciar que estaría basado en los monstruos Dark World. Y tendríamos una estrategia relativamente sólida. Ya que si bien tenemos cierta posibilidad de brickear. Una vez que comenzamos a conectar algunos combos podemos tener cierta ventaja sobre el juego. Recordemos que al tratarse de un mazo de estructura tendríamos ciertas ventajas sobre los mazos de inicio. Pero como tal para poder competir en algún torneo o algo similar realmente creo que no es tan funcional. En cambio para algunos juegos amistosos creo que puede funcionar. Y sobre todo si queremos estar probando las estrategias. Como siempre al tratarse de un mazo de estructura realmente no nos incluye ni lo más caro ni lo más poderoso. Pero podemos darle un poco más de soporte. Y eso con algunos busters de los que nos menciona en la parte trasera del playmat. Que nos ayudaría a darle mayor ventaja a nuestro mazo. O incluso añadiendo una estrategia un poco más sólida. Comprando un par extra de estos Structure Deck. Incluso podemos añadirle algún Structure Deck de Crystal Best. Ya que tiene algunas cartas interesantes que nos pueden dar soporte a este mazo. En cuanto a este mazo como les comentaba. Puede ser un tanto competitivo para juegos más amistosos. Pero realmente para un torneo no creo que pueda funcionar. Aún así creo que tiene un set bastante completo. Sobre todo para los que comienzan a jugar Yu-Gi-Oh. Y quieren aprender estrategias un poco más avanzadas. A este set del juego de cartas de Yu-Gi-Oh. Vamos a darle un novia. Porque tiene un muy buen set. Podemos apreciar que nos incluye cartas bastante atractivas. Y tendríamos una estrategia bastante sólida. Bueno chicos hasta aquí mi video. No olviden suscribirse. Activa la campana de notificaciones. Y seguirnos en nuestra página de quemanitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de lo más relevante de este Structure Deck. Y hasta la próxima chicos. Bye. ¡Suscríbete al canal!